Este es el homenaje permanente que le hago yo a Lito Ávila, más allá de la eternidad. Con esto nos vamos. Sorprendí, se me angustia cuando creía que ya no habría nada en la vida que conmoviera de tal manera mi corazón. Renació de nuevo la fe y la esperanza que hace tanto tiempo buscaba con ansia para enriquecer de este amor que hoy recuerdes y crecer. Te acompañaré, te acompañarás, juntos construiremos la felicidad para que este amor no muera jamás, para que este amor quedara más allá de la eternidad. Una nueva esperanza llegó a mi vida cuando la noche de las cohenas y las estrellas junto a la luna nos ofreció. Juntar nuestros sueños que ya se morían y empezar de nuevo a vivir la vida y hacer realidad este amor que hoy recuerdes y crecer. Te acompañaré, te acompañaré, te acompañarás, juntos construiremos la felicidad para que este amor no muera jamás, para que este amor quedara más allá de la eternidad. Me acompañaré, te acompañaré, te acompañaré, te acompañaré, te acompañaré, te acompañaré, te acompañaré. Juntos construiremos la felicidad para que este amor no muera jamás, para que este amor quedara más allá de la eternidad. ¡Sí, Señor! la señora Isabel Alicia